El lunes Acabamos de entrar el lunes Por la noche que se subió en el colegio Nos llaman los directivos Para informarnos lo que había pasado En eso, hasta ahí no sabíamos que los chicos Estaban involucrados todos Cada chico empezó a hablar En un momento mi hija me agarra y me dice Vení mamá, me dice que te tengo que contar Yo me quedé boca abierta porque esto no viene pasando Desde hace un mes, es desde el mes de mayo Esta señora, o como le quieran llamar Extorsionaba a las chicas con la falta Ofreciendo plata, ofreciéndole Que no iban a quedar libres Pero aparte Favor con favor se paga Le decía Entonces Vinimos ayer, ayer quisimos hacer la denuncia Quisimos hacer la denuncia acá Sale la secretaria de la fiscal Y nos dice Que esto no es Hombre que dijo Que no es delito Que no es delito Y nos dijeron que vinieramos hoy A ver, que me contesta mi hija Si alguna de nosotras muere Le dijo Que desaparece ¿Recién ustedes van a hacer algo? Entonces la llevaron La llevaron A dos Se la llevaron a Morón Esta quinta en el papel que te entregué La llevó Hasta que la hizo volver a una Hay audios Y hay pruebas No es que estamos hablando porque tenemos ganas Hay pruebas A mi hija la fue a buscar a la puerta de mi casa Sabiendo que yo no estaba Los horarios de mi trabajo Saben los movimientos míos Porque es preceptora Es una preceptora No podemos creer Estamos desesperados No dormimos No hay una chica infiscada No Son dos salones Son dos salones Es una barbaridad lo que estamos viendo No lo podemos creer como mamá Entonces queremos que hagan algo Voy a la comisaría el día que me entero Porque mi padre aparece en mi casa a contarme Escucha eso Y en la comisaría El oficial que estaba de turno Me aclarmó la espalda y me dijo Señora vaya a su casa Si no llame al 911 ¿Cómo vamos a llamar al 911? Son menores Son menores Las mamás salimos a trabajar No es que ganan en la calle Tienen miedo Hace meses que están con miedo Las chicas y salen en grupo Y no hablaron por eso Porque no lo sabíamos O sea que ustedes se enteran de la situación a raíz Del testimonio de una alumna Pero después saltan más testimonios similares La denuncia de una mamá El viernes pasó el suceso El sábado hace una mamá Una denuncia El viernes la secuestró Se la llevó Se la llevó en el auto Y la tuvo que volver Porque la chica Le dijo no jure Y es más la grabó Está grabada Hay grabaciones Hay llamadas Tenemos mensajes La grabó Así que la chica La persona esta Está escrachada Hasta en el audio Entonces ¿Cómo la fiscalía te puede decir Que no es un delito esto? Son menores Están aquí en fiscalía entonces Estamos ahora Ahora porque vinieron los medios Vino Crónica Están mirando ustedes Han venido todos Y ahora sí Nos van a tomar la denuncia Porque ellas no lo hicieron ¿Cómo nosotros hacemos Para que las chicas salgan a la calle? Pedimos que apoyo Que pasen policías Tenían que haber La llamada de la casa El celular es de ella La computadora A ver explícame Cómo las chicas Todas las menores Tienen los mensajes De esta mujer A eso es a lo que nos referimos Invitaciones No, no podemos creerlo La verdad Es un maltrato Que nos están haciendo Aparte de lo que pasaron Nuestras hijas Un maltrato Porque nadie nos atiende Tenemos pruebas Las mostramos Nos ven desesperadas Porque estamos continuos Acá De todos lados No sabemos más que hacer Tenemos la comodidad de Luján Que nos ayude Bien Que nos ayude Por favor Yo ayer me voy a la casa Porque ya me hice falta No da para más Entonces voy a la casa Sale la mamá Y me confirma todo Y me dice Que hacía 15 minutos La hija había cortado Y se había ido a Merlo Y que ella estaba con la nieta Que ella no tenía nada que ver Que no estaba en Luján Las familiares De al frente de su casa Salen desnudos Salen en casoncillos Insultan Le quieren pegar a mi hija De 18 años Los vecinos Vecinos que son familiares De ella Yo lo único que fui a pedirle Que salga Que dé explicaciones Como mamá Estoy desesperada Hoy en la mía Mañana en la de otra Gracias a Dios Mi hija no subió al auto Mi hija el día que fue a mi casa Ella a las 12 del mediodía A buscarla Porque sabía que yo estaba trabajando Mi hija no salió Porque ya estaban conmigo Estaban advertidas entre todas Por favor Hagamos algo ¿Qué dicen de la escuela? De la escuela ¿Qué dicen? La escuela se ha portado muy bien El director está apoyándonos en esto Y es más El director también quiere Es más Puso un estado en Facebook Está puesto en estado de Facebook Me encantaría que lo lean Que lo lean Porque por favor Que se comunique Porque los directores Se han portado Excelente Pero queremos que ustedes Saquen a la luz Porque esta mujer No puede estar más acá a Luján Está en varias escuelas Porque nos pasa a nosotros Está en jardines A ver Está tratando con menores No está tratando con Falsificó la firma de una mamá Ah Falsificó una firma De una mamá para retirarla Retiró la chica Y le trabó la puerta Y se la llevó De acá Salgan de madre Bueno Pero no Es de ella ¿Qué? 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 Sí, me decían Bueno, vos ya la escuchan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?